¿Cómo mejorar la interacción no solamente del director general con todo su equipo de directores, sino cómo mejoras en una institución de asistencia privada, por ejemplo? ¿Cómo mejoras la interacción entre el director general y los patronos? El patronato, los consejeros, el comité de planeación, el comité de finanzas. De verdad es que le dedicamos muy poquito tiempo y esfuerzo para entender que el mejorar estas dinámicas que existen y cohesionar estos equipos te van a traer grandes beneficios. Es una inversión que tiene un retorno muy alto, muy rápido y que los resultados, podríamos decirlo así, básicamente es que con el mismo esfuerzo, tiempo, tú vas a poder multiplicar tus resultados y básicamente, como dicen, las escaleras se barren de arriba para abajo y por lo tanto, todo lo que puedas invertir en la armonía, la agilidad, la cohesión, la unidad dentro de los equipos que toman decisiones, se va a reflejar en una cultura y en un hábito en el resto de la organización. La verdad es que muchos de los modelos que hay para mejorar a las personas se basan en un enfoque que para mi gusto no necesariamente es sistémico, es decir, se está buscando optimizar a las personas. Se les hacen asesmes, se evaluaciones, te dan reportes, te dan coaching, buscando que tú mejores como persona. Pensando que si se suman a los mejores ejecutivos, el equipo ejecutivo va a ser el mejor. Pero esto en términos de la teoría de sistemas no funciona, porque lo que nosotros necesitamos es optimizar las interacciones entre las personas o las interacciones entre los grupos o las interacciones entre las diferentes culturas. Pero no solamente mejorarlas en lo individual y después sumarlas. Esto es un error desde el punto de vista del enfoque sistémico. Entonces, la solución, la más simple que tenemos y a veces es la más barata, es decir, oye, pues es que les hace falta un curso de liderazgo. Oye, que les hace falta una conferencia de comunicación efectiva. O inclusive dicen, pues vamos a hacer alguna dinámica grupal, lúdica, pues para que se integren. No estoy en contra de esto, es más, creo que es muy importante el liderazgo y es muy importante la comunicación efectiva y es muy importante hacer dinámicas lúdicas. Pero esto no necesariamente va a mejorar la capacidad de las personas de tener mejores interacciones en función de las diferentes personalidades y las diferentes conductas que tienen. El trabajo en equipo, el liderazgo, la comunicación, son procesos de interacción social, procesos de interacción social que tienen un impacto directo en la cultura organizacional y por lo tanto, una cultura organizacional efectiva optimiza interacciones sociales efectivas entre los equipos y entre las personas que forman estos equipos. Pero no se puede hacer únicamente mejorando a las personas o a los equipos en lo individual. ¡Gracias!